¿Qué vuelta gente? ¿Cómo dice que les va? Bueno, hoy veremos con otro unboxing, unas nuevas figuras, nuevas figuras de Naruto En este caso tengo esta por acá de Vibración Star Son dos figuras a las que vamos a mostrar, la otra es incógnita porque desgraciadamente fue un momento en que tuve que botar la caja porque no tenía espacio, realmente las botaba No creí tampoco que eran necesarias, pero ahora sí las guardo todas y esta sí me llegó hace poco Pero la compañera, que la van a ver las dos después, no tengo la caja, pero bueno, son originales las dos Yo realmente todas las figuras de Naruto que tengo son originales, todas son de Van Presto, Vibración Star, Fibual Zero y demás y demás Pues es muy bella, es Naruto, ahora en la actualidad la serie de Boruto está muy épica Viene con una pareja con una figura de Boruto que está muy épica igual y nada, entonces se las voy a dejar para que las vean Y ya ustedes me dirán en los comentarios qué tal las dos figuras Gracias Bueno, vieron la calidad que tienen, son muy bonitas las dos, realmente son parejas en decir que Van Presto las saca juntas por el momento necesario Pero como tal las bases no se unen y nada, realmente son parejas porque así ellas salen en la serie de Boruto Así esos personajes salen en la serie de Boruto en el momento que comienza, así que nada, espero que les haya gustado Como siempre, un like siempre es totalmente gratis, nos ha vio muchísimo, así que saludos y nos vemos Gracias Gracias Gracias